Se estiraron un poquito, ¿no? Y quizás se relajaron y han aprovechado eso Lucas Puña y yo Pedro Flores. No para volar el primero, pero sí para empujar mucho mejor en el segundo set. Y ojo que precisamente los brasileños son de esas parejas que les cuesta mucho entrar en el partido. Y luego se animan, se vienen arriba como yo. Me parecía fácil que le iba a quedar a Cruz y se le complicó.